Lolo González, que vio el domingo en Alicante ante el Intercity su quinta amarilla, ha sido el primer jugador de la agrupación deportiva Ceuta en cumplir ciclo de tarjetas en el presente ejercicio. El mediocentro y central sanluqueño se perderá por tanto el partido que enfrentará a los blancos con el Mérida el domingo a las 12 en el Murugue, último del año para la escuadra caballa. Lolo González fue amonestado en el minuto 40 de partido tras cometer un penalti muy riguroso sobre el jugador local Paul Roger, que supuso el 1-0 para los alicantinos del Intercity, al transformar Álvaro Pérez la pena máxima. Es de suponer que la baja de Lolo González será suplida por el nigeriano Saturday, que regresaría al eje de la zaga junto a Fabrizio Danese tras quedarse en el banquillo ante el Intercity. En Alicante también fueron amonestados Pedro López y Capa, este como suplente por protestar en el descanso al colegiado. El Ceuta tiene a Carlos Doncel apercibido de sanción con cuatro cartulinas y con tres están Pedro López, Danese y Redru. Hasta ahora el Ceuta solo había perdido a un futbolista por sanción en lo que va de campeonato, en concreto a Uche tras su expulsión en Córdoba. El entrenador del equipo Ceutí, José Juan Romero, que cumplió en el Antonio Solana su partido de castigo por su expulsión ante el Ibiza, ya podrá sentarse en el banquillo ante el Mérida, que llegará al Murube en puestos de descenso como antepenúltimo clasificado y con nuevo técnico. David Rocha, hasta ahora director deportivo, que ha sustituido a Manel Ruano. Y nada, darles las gracias que como siempre están ahí arribando el hombro. ¿Para la acción del partido? Bueno, vale.